La Lira La Lira Y al momento me había abandonado El dinero y las hembras no es nada No me duele el haberlas perdido Lo que si me lastima en el alma Ver dejado a mi pueblo querido En mi pueblo dejé yo a mis padres A mi novia que tanto adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin saber lo que a mi me esperaba Una tarde lluviosa de junio A mi pueblo feliz regresaba A mis padres encontré la tumba Y a mi novia la encontré casi